El cuidado de tu salud visual es lo más importante, por ello, Ópticas Deluxe cuenta con profesionales de la visión altamente capacitados para brindarte un diagnóstico acertado. Visita hoy mismo tu óptica deluxe preferida y explora una nueva visión. Estamos hoy muy motivados porque estamos conmemorando el 51 aniversario de la fundación de lo que es Cronistas Deportivos Guatemaltecos, una entidad de prensa que dentro de sus líneas tiene a las figuras de la crónica deportiva nacional como Ricardo López, Francisco Ardón, Jorge Molina y otros que han destacado. José Canastú fue electo entre tres candidatos que se habían ofrecido, uno de béisbol, uno de baloncesto y él, que siendo campeón juvenil, pues a él fue que se le decidió togar el premio por votos, fue por mayoría de votos de los asociados de Cronistas Deportivos Guatemaltecos. Estamos aquí acompañando a mi amigo José Canastú, que le van a otorgar un reconocimiento de su logro. Sí, hemos trabajado así en equipo, si gana uno, ganamos todo, ese es un equipo. Muy feliz, contento de estar acá, algo que nunca se espera, pues de que uno lo premien por personas como es Cronistas de Guatemala, creo que es algo que uno nunca se espera, pero todo el esfuerzo y la dedicación que se hace y que se da, pues siempre hay un premio que se obtiene y pues muy feliz y agradecido con Dios por estar acá. Yo creo que mis metas son demasiadas, son correr en otros países, representar a mi bello país, a mi pueblo, que es Tecpan también, a mi departamento, todo, pues mi mentalidad mía es ir a otros países y demostrar que en Guatemala sí hay ciclismo de alto nivel y que sí se puede hacer las cosas. Va dedicado a mi mamá, a mi mamá, a mi familia, pues al equipo óptico de Lux, a todas las personas que confían en mí, al pueblo de Guatemala, pues hay un sinfín de personas que están detrás de este triunfo, pues va dedicado a ellos. ¡Gracias!